Hola, hola, hola Paccheros, ¿cómo están? Y bueno, estamos aquí en un nuevo video para el canal y esta vez estamos con Free Fire y bueno Paccheros, pues el día ya ha llegado lo que sería la recarga doble claro que si ustedes pueden ir a lo que sería pues su Google y ahí buscan Pagostor y ahí dentro de Pagostor pues ponen lo que sería su ID o pueden iniciar sesión con Google o con Facebook dependiendo por donde tengan su cuenta y pues ahí ya pueden estar viendo lo que sería pues la recarga de Pagostor igual si ustedes no saben recargar por Pagostor pues busquen ahí en el canal que ahí encuentran lo que sería videos donde les he enseñado demasiadas cosas sobre Pagostor, como recargar incluso como recargar con Paypal y demás entonces bueno, en el canal tienen toda esa información y pues bueno, por otra parte también quiero decirles que ahí en la descripción les dejo el link para que se descarguen Vigo desde ese link, ya saben ustedes que ahí hago yo directos todas las noches así que bueno, pues los invito a que se lo descarguen se crean su cuenta dentro de Vigo y luego me siguen como ChachoyPag y ahí pues todas las noches prendo directo listo, ya dentro de poquito va a estar prendiendo va a estar en directo así que por ahí los espero por otra parte Vacheros pues me parece demasiado bien que Garena haya incluido o haya puesto ahorita lo del doble de recarga que la verdad que está bastante, bastante bueno ya que acabó de llegar la Thompson la Thompson esta la Thompson evolutiva que la verdad que también ha estado muy bien vamos a ver un poquito como va, digamos, la mejora como van los atributos y demás entonces nos metemos por aquí en el nivel 4 que es donde están los atributos uno de daño dos de velocidad y disparo yo la verdad no la veo así como tan buena vamos a ver lo que sería el emote a ver, a ver, a ver por acá el emote este es bueno, más de lo mismo es que no sé pero los emotes de todas las armas evolutivas son la misma cosa bueno pues esto está bastante, bastante bien que hayan puesto esto ahora por otra parte también quiero decirles que por aquí tenemos un evento de recarga en donde por recargar un diamante pues nos dan esta tablita que es para caer del avión y por recargar 500 diamantes pues nos dan esta skin de machete que la verdad que está uff, miren ahí en la mano se ve bastante bien y por aquí tenemos 3 cajitas donde nos pueden tocar tokens para evolucionar lo que sería la Thompson pero que pasa que cuando recargamos diamantes con el doble de recarga pues no nos va a contar ¿listo? o sea, si recargamos 300 diamantes nos va a llegar solo la tabla y esto vale, ya digamos que nos llegan 600 diamantes pero aquí para lo de recarga pues nos llegaría solo hasta las cajitas ¿vale? porque no cuenta lo otro habría que recargar si o si 520 diamantes que serían 19 mil pesos colombianos que ahí nos estarían llegando mil diamantes y así si nos estaría llegando toda la recompensa de recarga por otra parte maccheros pues ya saben que hoy en la noche pues va a estar llegando esta ruleta mágica donde tendremos a Nero y esto va a ser por parte de la colaboración que tiene Free Fire con Devil May Cry 5 entonces bueno pues ya nos sacaron lo que sería la torre la torre donde tenemos a Dante la torre de tokens y esta noche pues ya estaría llegando la ruleta mágica donde tendremos a Nero y también tenemos un emotecito que ya se lo estaré mostrando y bueno pues esta digamos recarga de doble de diamantes pues nos puede servir para esta ruleta mágica también por si pronto tienen suerte o quieren sacarte esta skin que la verdad que está pues está buena y también por otra parte se preguntarán que cuánto tiempo hay del evento de recarga y bueno pues el evento de recarga estaría desde el día 16 hasta el día domingo vale estaría hasta el domingo en la medianoche así que bueno pues tienen para recargar el día de mañana sábado y el día domingo antes de que sea medianoche pues ahí ya se estaría terminando el evento de recarga doble de diamantes y aquí tenemos faccheros lo que sería el emotec bailecito que ahí pues están viendo la verdad la animación está bien bonita y pues este bailecito también lo tendríamos dentro de esa ruleta mágica junto con el personaje de enero o bueno junto con la skin de enero y bueno pues esa sería toda la información sobre la doble recarga de diamantes ya sea no se la tienen ahí en lo que sería el bagostoro así que aprovechen ahora que también los diamantes han incrementado demasiado su precio por la cosa de la subida del dólar entonces ahí lo pueden la verdad digamos que aprovechar un poco y ya que ahí tenemos pues el look royal de la thompson entonces bueno pues espero les haya servido esta información ya que muchas veces llega y pasa desapercibida lo que sería pues esta promoción dentro de pagostor porque mucha gente no lo dice no lo habla o simplemente no se dan cuenta entonces bueno pues espero y dejen ahí su like que compartan este video con todos sus amigos para que tampoco se lo apiertan y nos vemos hasta un próximo video y chao chao chau 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 chau